Según el abogado de la ex atleta Juana Castillo, el doctor Guillermo Nolasco, el hoyo ciso supuestamente le cortó el cabello, la golpeó y quiso que otra vez de su parte íntima en un forcejeo antes de este ser herido. El hecho ocurrió porque ella se vio obligada a defenderse, defender su dignidad, que no es como ha sido registrado por algunos medios de comunicación. Una agresión injusta por parte de su pareja hizo que se produjera un forcejeo en su casa a eso de las 12 de la noche y él que tenía una tijera producto de ese forcejeo ocurrió una herida en el lado izquierdo, una pulgada encima de la testilla izquierda. Y esa herida que prácticamente podía salvarse, ella trajo al médico, a su pareja y me parece que en el médico no hubo el correcto cuidado. De igual forma los familiares de Castillo manifestaron que su expareja intentó matarla porque estaba cegado de los celos. Él la agarró y dije que le iba mucho a su parte, que le iba mucho a su parte, cogió un cuchillo, que le iba mucho a su parte y ella se defendió. Los muchachos ahí gritando, esa niña da pena, esa niña, la niña de ella y el niño, el baroncito que hay que llevarlo a un psicólogo. Él trató de matarla a ella y si él trató de matarla ella lo que hizo fue que se defendió. Porque ellos tenían una trifulca y ella le quitó el machete, lo tiró para afuera, entonces la agarró por el cocote y la estaba en plano, estaba quitándole los panties y quería. Entonces ella lo puso fue que cogió, ella no estaba armada, ella cogió un cuchillo que estaba encima del fogón y con eso fue que ella lo puso. En tanto que con mucho dolor y llanto, los familiares de Luis Disla desmintieron todo lo dicho por el abogado y familiares de la amputada. Porque este no es ningún violador, ni mucho menos Marta Traba, su expareja. Porque mató a mi hermano de 20 añitos. Ella lo mata. Que la condenen por el resto de su vida. Nosotros pedimos justicia porque ese niño se crió aquí y ese niño ahora lo están acusando de violador. Nosotros pedimos justicia porque ese niño, todo lo que lo conocen por aquí y en el Batey Salado, donde quiera lo conocen. Y ahora están diciendo que él es violador, que él era maltratador de mujeres, un niño de 19 años. Nosotros pedimos justicia, nosotros la familia. Juana Castillo fue una de las mejores atletas del país. Así le presó su entrenador, Mariano Sedeño. Lo logro de ella, que ella inició el atletismo fue con grandes logros inclusive. Una vez teníamos dentro del atletismo, jugábamos fútbol y la selección nacional de fútbol también la contactó para que ella fuese portera de la selección. Ella no quiso en ese momento por los compromisos ya que se le presentaban en el atletismo. Pero a nivel de atletismo, a nivel de juego panamericano, juego centroamericano, tanto juvenil como superior, fue siempre la mejor atleta en el evento combinado. Logró tener la marca nacional de los 100 metros con vallas. Logró también, actualmente tiene la marca del evento combinado, del éxtalo. Es decir, que es un atleta prominente. No sabemos por qué sucedió esto, pero como atleta es lo máximo, que una de las cosas de los grandes logros que ha tenido en este país es una joven que es talentosa y trabajadora. El Ministerio Público está investigando a fondo este lamentable suceso, donde posiblemente conocerán las medidas de cohesión para este viernes. El Ministerio Público está investigando a fondo este viernes. El Ministerio Público está investigando a fondo este viernes.